¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos, Porto! Pero hay poca gente, poca gente hoy. Madre mía, empezamos. Ahora empieza a llegar. Venga. Empezamos. ¡Bien! ¡Ay! Venga, vamos. Venga, va. Vamos, Torto. Venga, empieza. ¡Bien! 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 Sí, porque dábamos un poco más. ¡Bien! 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 ¡Vamos a ganar! ¡Bien! 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 ¡Vamos! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Fabla! ¡Fabla! ¡Bien! ¡Vamos ahí, chicas! ¡Tres, cuatro, cuatro! ¡Deja al lado! ¡Bien! ¡Oh! ¡Sí! El árbitro te va a sacar fuera. Ahora llega, ahora llega, tarde, como siempre. ¡No pasa, no pasa, no pasa! ¡Va, Porto! ¡Bien, chicas! ¡Vamos allá! ¡Bien! ¡Venga, no voy a hacer! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Vamos! 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 ¡Bien! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos, falta! ¡No! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos, corto! ¡Vamos, corto! ¡No pasa nada! ¡Vamos! ¡Venga, va! ¡Atención! ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! 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 ¿Quién es ese piloto? ¡Sí! ¡Due! ¿Cómo han salido estos? ¡Bien! ¡Bien, Marta! ¡Bien! ¡Bien, Lidia! ¡Garrán! ¡Oh, vengan! ¡Bien! 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 ¡Fuera, fuera, Carmen! ¡No! ¿Quién tiene que estar ahí? ¿Quién tiene que estar ahí? ¡Cisa, Chisa! ¡Oh, eh! ¡Cisa, Chisa! ¡Oh, eh! ¡Cisa! ¡Para, we! ¡Ese por por! ¡Oh, eh! A ver, eso es padre. Yo no te me hiciste la mierda. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Oberos! ¡Vamos, vamos! ¡Eso es! ¡Muy bien! ¡Sin miedo! ¡Vamos! ¡Ese es Porto! ¡Ese es Porto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Muy bien, muy bien. ¿Bien, Porto? ¿Bien? ¡Bien, Porto! ¡Bien, Porto! ¡Cisca! 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 ¡Hacerlo bien! Sin problemas. ¡No va, ¡que torna! ¡No! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Vuelta, que vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Otra vez, va! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡F Ethan! ¡Vamos! ¡Viol! ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, creo que la zona se lleva Encima de mis tierritas en el sitio Muy bien, Marta Sí, señor Muy bien, muy bien, María, muy bien Bien, Porto Lo saca y no le sale, pero el remate es una maravilla El gioco bonito Viene Venga, venga 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 Venga, venga Mato, mato, mato Vaya churro Vaya churro Venga Mato ¡Aquí va a aclarar! ¡Otra vez!